Amigos, Dios sigue hablando hoy con nosotros como sus amigos. Se entretiene con nosotros para ofrecernos su compañía y mostrarnos el sendero de la vida. Su palabra se hace intérprete de nuestras peticiones y preocupaciones, y es también respuesta fecunda para que podamos experimentar concretamente su cercanía. Papa Francisco, en su palabra Dios se comunica contigo como un amigo con otro amigo. Dialoga con Jesús como un amigo. Ofrece tu día como un regalo de amistad por la intención del Papa.